La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Fuimos enterados a través de los medios de comunicación de que el ciudadano gobernador, una vez más, en su descaro, en su afrenta, pretendía visitar una comunidad como esta. Consideramos pertinente reunirnos y ver la forma como nosotros equilibrar la afrenta y lo hicimos como siempre lo hemos hecho, con una presencia cívica, una presencia pacífica, en un legítimo reclamo al ciudadano gobernador que después de 12 años, porque es que con tanto descaro nos visitaba, después de haber tenido 12 años de gobierno, 8 como alcalde y 4 como gobernador. La comunidad con el apoyo del comandante presidente y el apoyo del comandante Reyes ha tenido bienestar exclusivamente con la gente que exclusivamente estaba allí. Los que estaban de aquel lado, los que estaban de aquel lado, y sobre todo a los muchachos le aclaro porque a veces tienen la duda, ah, porque el tipo se pone la gorra del cardenale, el tipo corre, el tipo se pone la camisa de cuadro, un marketing porque él es asesorado por supuesto por las transnacionales y el tipo en algunas ocasiones, en algunos sectores cae bien. Pero si hay alguien que podemos decir que ese tipo es un pantallero y no le ha entregado recursos a las comunidades y menos a la antena, somos nosotros, somos nosotros, y somos nosotros quienes estamos a la vanguardia de esta vaina, que podemos decir si un gobernante merece o no el apoyo de esta comunidad. Responsualizamos al gobernador del estado, todo lo que le ocurra a los dirigentes de la antena y a los dirigentes de la parroquia Unión, ya que los dirigentes fuimos amenazados por funcionarios de la policía, por el mismo gobernador del estado, como tratándonos de grupos de exterminio. Las pruebas que tenemos, las pruebas de la camioneta, hemos formalizado toda una denuncia porque sabemos que Henry Falcón carga un matrimonio entre policía y ladrones que anda intimidando a los dirigentes de la comunidad. Creemos que Henry Falcón es un farsante y es un mentiroso, es denunciar al compañero Ben Chávez, el compañero que se encuentra desde hace 20 días en Apura y que no estuvo en esa actividad, donde Henry Falcón lo señalaba. Nos parece que es una irresponsabilidad de Henry Falcón de todos los puntos de vista y que son situaciones que Henry ya se encuentra desesperado para este tipo de actitudes. Revisen quiénes de los que están aquí andan con armas de fuego. Ninguno. Quien le haga una toma detallada a las actividades que desarrolla Henry Falcón y dirige las cámaras en algunos lugares específicos. Podrá observar que el compañero se quedó corto. De 100, 150 personas que acompañan a Henry Falcón. Algunos son policías abiertamente con el uniforme y los demás son para policía. Es decir, policía vestidos de civil para actuar acompañando a Henry Falcón en las agresiones. Miren, los traidores, como Henry Falcón, se caracterizan por ser agresivos. Él es agresivo contra este barrio. Lo odia a muerte porque aquí más de 400 familias tienen viviendas construidas en los últimos años por la revolución. Ellos odian a la comuna noreste. Aquí tenemos unos artilleros, pero son los artilleros del norte que también están construyendo una comuna. Esa es la única arma que nosotros tenemos. Nosotros nos definimos como constructores sociales. Nosotros no participamos de la violencia, pero lo vamos a enfrentar con la fuerza individual, sino con la fuerza colectiva. Lo que pasó la semana pasada es producto del desespero que tiene un gobernador que llegó con el 52% de los votos a la gobernación. Y esa es la cuenta, por eso no le cuadran las cuentas. Y cuando hubo las elecciones de los diputados y las diputadas, dijo de 9 a 9 y después dijo no, 8 por pecho. Ese 8 por pecho se convirtió en serapio por pecho porque no tuvo ni un solo diputado. Puede inventar 5 partidos políticos. Lo que no puede inventar es el pueblo, es el que lo siga. Como han dicho aquí, llega con gente paga. Y nosotros que estuvimos atentos a la elección del presidente, donde nos jugábamos la patria. Bueno, pero ahorita nos estamos jugando la gobernabilidad. Es la gobernabilidad. Sabemos cuánto daño hace el Zulia en manos de Pablo Pérez. El Táchera en manos del golpeador de mujeres. Carabobo en manos del medio pollo porque no llega ni a pollo entero. Miranda en manos del perdedor, del que ejerce la pérdida como profesión. Y ahora, cuando pierda con Elías Agua, ese es el entierro político de Capriles Radón. Bueno, Lara es el responsable de enterrar políticamente a Henry Falcón el 16. El grupo de exterminio lo vamos a preparar para el 16 de diciembre, donde a través del voto, que es nuestra única arma que tenemos, le daremos nosotros la muerte al gobernador del estado, quien va a pasar a ser otro disidente político porque va a tener que irse del país. No lo queremos en el estado, Lara, sino queremos al gobernador Luis Reyes Reyes, quien fue y el que hizo un buen trabajo en el estado. Desde hace cuatro años, el gobernador Henry Falcón no ha hecho nada.